¡Suscríbete al canal! 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 Veracruzana, todo este ambiente que alrededor de ella se crea. Es importante recalcar que David trabaja con acrílico, dentro de sus obras maneja mucho el acrílico. Le comento que la pintura acrílica es una clase de pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polimero acrílico y aunque son solubles en agua, una vez secas son resistentes a la misma. Destaca también especialmente por la rapidez del secado y así mismo al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. La pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX y fue desarrollada paralelamente en Alemania y en Estados Unidos. Esta es la técnica que David Barsovsky maneja dentro de estas exposiciones, esta exposición que el día de hoy en plástica le presentamos. Cabe resaltar que él en esta exposición está presentando cuatro colecciones distintas, pero ¿qué le parece si vamos a escuchar esta primera parte de la conversación, de la entrevista que se le realizó a David Barsovsky en el Cafetán Rojo, en la ciudad de Coatepec, Veracruz? Estamos con David Barsovsky, le vamos a hacer algunas preguntas respecto a su trabajo. ¿De dónde vienes, David? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes, David? I come from the United States of America, just north of this great country. I grew up in South Florida and received my Bachelor of Fine Arts degree, a four-year degree in fine art from the Corcoran School of Art in Washington, D.C. And after that, in 1992, I moved out to California where I met my lovely wife and after that lived for many years and we started coming to Mexico in 1996. Bueno, David comenzó su carrera, él es de Estados Unidos y comenzó su carrera en el sur de Florida. Posteriormente, se fue a estudiar artes a Washington y a partir de ahí se cambió al estado de California, donde conoció a su esposa y es donde actualmente vive y trabaja. La siguiente pregunta, David, es ¿por qué vivís aquí? La siguiente pregunta que le hago a David es ¿por qué decidió vivir aquí en México? Sí, um, we started coming in 1996, as I said, and, um, for many years, uh, we're taking our vacations here. Uh, the first place we came was Veracruz and we found ourselves, although we were traveling around the central part of this país, uh, we kept coming back to, to uh, uh, the flowers, the plants, the terrain, the area, and, uh, basically the, the friendliness of the people really was just something very warm that we said, this, this is where we want to be. Bueno, David nos dice que este, desde 1996, eh, vino por estos terruños, por acá por Veracruz, ya lo hacía de vacaciones, nos cuenta que venía de vacaciones en muchas ocasiones y que la primera vez que vino de vacaciones a México fue al puerto de Veracruz y que a partir de ahí, pues, conoció esta zona de Jalapa y Cuatepec, le encantó, este, tanto a él y a su esposa, eh, eh, la cultura, eh, la cantidad de flores que ofrece esta región y que a él, este, le parecieron, este, material para inspirarse y para realizar los cuadros, este, de la exposición que está en, en Caftán Rojo en este momento. Next question, David, how long have you been painting? Le, que le pregunto a David es cuánto tiempo ha estado pintando, durante cuánto tiempo ha pintado? I've been painting since I'm two years old. Ha pintado desde que tenía dos años de edad.